Platicamos de un tema delicado que le hemos hablado durante las últimas semanas. Durante la conferencia matutina, la presidenta municipal de San Martín Texmeluca, Norma Lallón, informó sobre el caso de los tres hermanos de Nery. Nery, una pequeñita que yo le platiqué, está desaparecida desde el 1 de noviembre. Bueno, esta nena se desapareció, su mamá dice, que cuando la llevó a un desfile, a pedir calaverita. ¿Qué pasó con los hermanos? Se los llevaron las autoridades. Y se destacó que una de las hermanas de Nery, que tiene entre 12 y 16 años de edad, tuvo que ser llevada a un ginecólogo tras presuntamente haber abortado ya en varias ocasiones. Cabe mencionar que el rescate de los menores se derivó de un cateo realizado por la Fiscalía del Estado y donde los encontraron en malas condiciones. Por su parte, el fiscal general de Puebla, Gilberto Higra Bernal, mencionó que las investigaciones continúan y que no se detendrán hasta dar con el paradero de Nery. Tuvimos que llevar a una de las niñas con un ginecólogo particular porque al parecer ha abortado algunas veces y se presumía que estuviera embarazada, gracias a Dios no. Pero creo que no me quiero aventurar, no me quiero aventurar, no quiero abrir la boca, pero hay algo muy grave y vamos a dar boques. Todo ello forma parte de la misma investigación. También aclaro que cuando en una investigación por desaparición se cometen delitos derivados de la investigación contra las personas o con motivo de la desaparición de personas, es la misma Fiscalía la que con auxilio de cada Fiscalía especializada lo continúa para que no haya una separación. Sí, también esos hechos los investigamos y todos los datos de prueba que se van obteniendo, incluyendo lo que se divulga por redes sociales, forma parte de la investigación.